12 personas darán su declaración como testigo durante ambas audiencias del miércoles 25 de abril en un debate que se realizará en el Tribunal Penal de Pérez Celedón contra un hombre apellido Chacón por el delito de infracción a la ley de psicotrópicos. El imputado era oficial penitenciario del Centro de Atención Institucional ubicado en Pérez Celedón y presuntamente se dedicaba al ingreso de droga y objetos ilegales en este lugar, cuyo destino era distribuir a los privados de libertad. El 8 de abril de 2013, en horas de la mañana, Chacón se presentó a laborar y, supuestamente valiéndose de su condición de funcionario público, procedió a introducir droga al centro penal. Aparentemente, el acusado portaba entre sus ropas unos 25.02 gramos de cocaína base crack. Chacón fue trasladado por funcionarios penitenciarios al área de revisión personal, momento en el cual se presume que con la intención de desaparecer la droga que portaba, introdujo su mano en una ventana tipo ornamental de dicho cubículo y procedió a lanzar el paquete. Al parecer, esta acción fue observada por un oficial penitenciario quien dio aviso a oficiales del organismo de investigación judicial para que ellos se encargaran de la investigación.